Quiero presentarte el curso Especialista en Oratoria. Es el curso más completo para hablar en público que existe en el mercado ahora mismo. Es un curso especial porque son 8 fines de semana, una vez al mes, durante 8 meses, lo cual te permite ir aprendiendo y practicando a la vez, lo cual es ideal para la oratoria, donde la clave fundamental es practicar, practicar y practicar. Vas a aprender además con los mejores profesionales en cada campo, personas especializadas en lenguaje no verbal, por ejemplo, que te van a enseñar cómo utilizar tu cuerpo, o en lenguaje para verbal para que sepas cómo transmitir con tu voz, o en gestión de emociones para que sepas estar ante cualquier circunstancia y encontrarte a gusto, conseguir seducir a tu público. Además, vas a aprender cómo estás delante de una cámara, cómo hablar en radio, es decir, todo lo que necesitas para mejorar tu oratoria. Y por supuesto, si algún fin de semana, algún módulo no lo puedes hacer, no hay ningún problema, porque te lo cambiamos y lo puedes hacer con otro grupo. Especialista en oratoria, el curso definitivo para aprender a hablar en público.